hoy en este vídeo les voy a enseñar dónde se pueden descargar fuentes gratis y que también a la vez no contengan el famoso copyright bueno ustedes se van a ir aquí a la pestaña nueva en google ustedes van a poner fonts google ok y aquí te aparecen los google font todas estas fuentes que ven ustedes aquí que si bien muchas existen se pueden usar para ya sea hacer vídeos ya sea para poner en tus miniaturas es lo que yo hago con las miniaturas de este canal entonces si ustedes quieren hacer una miniatura o usar en sus vídeos estas fuentes es posible es gratis y no les van a desmonetizar el canal por esto entonces espero haberles ayudado y espero que se pueda suscribir al canal nos vemos en el siguiente vídeo